En Guatemala murieron en forma violenta más de 700 mujeres en el 2009. Cada año, la cifra es similar. En lo que va del 2010, la cuenta ya va por 20 asesinadas. La muerte de una fémina deja secuelas imborrables en la familia. Yo me atrevería a decir que un 50% de las mujeres asesinadas eran madres, tenían uno, dos, tres, algunas hasta de cinco a seis hijos. Es con la realidad que nos hemos encontrado. Niños de diversas edades, ¿verdad? Desde primeros años hasta jóvenes adolescentes. Y hemos podido ver, digamos, que de parte, y esto es algo que nosotras hemos, año con año, hemos tratado de dar la reflexión de que son niños que se quedan sin ningún programa de acompañamiento por parte del Estado. Y al decir programa de acompañamiento, es, digamos, una terapia adecuada, de tipo psicológico, que les permita superar el trauma. Recordémonos que muchos niños han tenido que presenciar la muerte de sus mamás. Muchas veces por manos de delincuentes, otras veces por las manos de su propio padre. Entonces, esto deja traumas muy severos en los niños, ¿verdad? Que deben de ser tratados, porque si no se repite el círculo de violencia o pásase la violencia a algo normal en sus vidas. Y la impunidad también. En algunos casos, los hijos de la víctima deben servir de testigos en los juicios en contra de los agresores y deben sufrir la agonía de un sistema que pareciera que obstaculiza la justicia para las muertes de mujeres. El problema es con relación a las interpretaciones a la ley. Porque se le han dado diferentes interpretaciones porque no se han unificado criterios con los señores de jueces. Hay quienes consideran que si hace falta un elemento que nos indica la ley para poder tipificar el delito de femicidio, no lo hacen, no lo tipifican de esa forma, sino que se basan y regresan nuevamente a lo que indica el Código Penal. Por ejemplo, homicidio, quien diera muerte. O en el mejor de los casos, asesinato. Pero si faltara un elemento, o como indica la ley, para que sea el femicidio, se tiene que dar en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Qué nos indica esto? Ámbito privado, conviviente, exconviviente, cónyuge. O ámbito público, podría ser su entorno social, parientes, cercanos, familiares, compañeros de trabajo. Pero si es una persona que no tuvo ninguna relación o no se logra enmarcar entre estos ámbitos, ya no se le tipifica por el delito de femicidio. Rebeca Tax asumió la responsabilidad de criar a sus tres sobrinos tras el asesinato de su hermana Adela Chacón Tax. Sus ojos se llenan de lágrimas al recordarla y al referirse de cómo la niña de 10 años, ahora huérfana, habla de la necesidad que tiene de su madre. Ella era una mujer llena de vida y ante todo pues una mujer para que este señor Ricardo pues viniera y le quitara todos sus sueños que ella tenía y que me la haya asesinado de esa manera brutal como lo hizo él con él. Al no contar con mi hermana, pues ellos se sienten solos porque prácticamente yo no puedo darles el amor realmente de madre. Yo sí los amo, yo sí los quiero con todo el alma, pero como la grandecita que tiene ahorita 13 años, yo te lo agradezco tía, pero yo necesito realmente a mi mamá. Rebeca tiene a su cargo a ocho niños, cuatro de ella, uno de su hermano y sus tres sobrinos huérfanos. Solo depende de su esposo y su madre para mantenerlos. Ante esta problemática, desde la presidencia surgió una iniciativa para ayudar a los niños y a quienes ejerzan la patria potestad de los mismos por medio de becas y asistencia psicológica para que superen el trauma, ya que muchos de ellos presenciaron la muerte de su progenitora. Estamos hablando de que a razón de los últimos tres años se han contabilizado un promedio de 750 mujeres asesinadas, de estas la mitad en edad fértil y con un número de hijos, entre dos, tres, cuatro hijos, ¿verdad? Y algunas pues hasta seis hijos. Entonces, eso nos hace tener más o menos un estimado de cuántos niños podrán estar quedando en la orfandad. Hablamos de orfandad porque los padres, muchas de las mujeres tenían hijos diferentes, de diferentes padres, ¿verdad? Entonces, ni se hicieron cargo nunca de los niños. Entonces, eso prácticamente quedan solos, quedan en manos casi siempre de la abuela materna, ¿verdad? Tenemos la primera reunión para armar el protocolo de atención urgente a los hijos de las mujeres que han sido asesinadas. Porque el Estado, de alguna manera, no es que haya ignorado el tema, simplemente no ha habido una responsabilidad, ¿verdad? De asumirlo por parte de las instituciones que le corresponden. En este caso, pues estamos hablando de bienestar social a través de sus programas de atención integral. y entonces vamos a hacer ese protocolo para que cada entidad del Estado asuma su responsabilidad como debe de ser, ¿verdad? Entonces, este problema ya no se siga generando y los niños reciban una atención como, pues, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Según un estudio elaborado por el Sistema de Integración Centroamericana, el femicidio, la trata y tráfico de mujeres están alcanzando categoría de epidemia en Centroamérica. Guatemala es el país más afectado con algo más de 5.000 mujeres asesinadas entre 2000 y 2009. el femicidio.